Cueca para la feria, se va la primera Estos son los llorandeños de la Guaragüe ¡Listo! Si quieres disfrutar Estos son los llorandeños de la cancha Porque a costa hay lo más bueno En la cancha porque a costa hay lo más bueno La maquita para bailar La noche entera mueve de aquí para allá Estas caderas mueven de aquí para allá Estas caderas de arroz y ya llegan Amigos de estero La feria es tradición Allá nos vemos La feria es tradición Allá nos vemos Con churrasco a la parrilla La feria va a empezar Son costumbres y tradiciones de mi gente del lugar Se va la otra Estos son los llorandeños de la Guaragüe Si quieres disfrutar Si quieres disfrutar A lorandeños Estos son los llorandeños de la cancha porque a costa hay lo más bueno En la cancha porque a costa hay lo más bueno En la cancha porque a costa hay lo más bueno La feria es tradición La feria es tradición Allá nos vemos La feria es tradición La feria es tradición La feria es tradición